Hola amigos. Hoy veremos las aplicaciones que tengo en mi TV Box. M.X.Q.Pro5GFake Me costo 20 dólares. Vale la pena por su versatilidad de aplicaciones a consideración de su precio. Aunque mi TV Box se dañó el cable de la corriente en 3 meses. Tuve que comprar otro cable me costo 10 dólares. Pero ya llevo con el equipo un año. Para jugar no sirve este TV Box. Veamos las aplicaciones que tengo instaladas. Con Netflix no tengo problemas. YouTube va bien. Disney Plus no se puede instalar. Hay una forma de hacerlo pero la aplicación no va tan bien. Se puede ver el contenido pero los menús están mal distribuidos. Lo más importante es instalar aplicaciones de televisión. Y también aplicaciones de películas. También una aplicación para la apariencia de televisión Smart. AdFlauncher Pro. Para facilitar su manejo. Pluto TV buena aplicación de televisión. Se debe instalar de la aplicación del equipo GetAps. Porque en Play Store no funciona el instalador Pluto TV para este equipo. En las imágenes están la aplicación. En las imágenes están la aplicación es busquenlas a ver cómo les va. Mi TV Box lo manejo con un mouse es más cómodo. Bueno eso es todo espero les sirva saludos no olviden suscribirse. ¡Nos vemos! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!